Eso sería su fundamento teórico. Creo que está todo en el laboratorio, o sea, en las dispositivas, así que si quieran. Entonces, primero, ¿qué es la ley de Jules? La ley de Jules nos permite calcular la cantidad de calor que se genera cuando una corriente eléctrica circula por una resistencia. Esto se ve claramente en las redes del nido eléctrico, o cuando hay veces así como que el cable se calienta, digamos, y por eso es lo que igual puede producir incendios, o cuando está mal el cable, digamos. Ahora, el calor, que es la Q, que se libera en la resistencia, debe ser igual a la energía que se le suministró a la fuente, que es la fuerza electromotriz. Entonces, de la definición de la potencia eléctrica resulta lo siguiente, que la potencia suministrada va a ser igual a la intensidad por la diferencia del voltaje. Eso, es lo mismo que decir, la potencia se lo puede representar igual utilizando la resistencia, que sería intensidad al cuadrado por la resistencia. La parte de aquí abajo, la Q, que es el calor, va a ser igual a la potencia por el tiempo, y esta sería la fórmula, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz es la energía que proviene de cualquier fuente de dispositivo o medio que suministra una corriente eléctrica. Por ejemplo, una batería, de las que conocemos, ¿no? Con ese fin se necesita la existencia de una diferencia potencial entre los dos puntos o los dos polos. Siempre un punto va a ser negativo, un polo va a ser negativo, y el otro polo va a ser positivo. Cuando lo representamos de esta manera, el que tenga la rayita más pequeña, la más corta, esa va a ser nuestro polo negativo, y la más larga sería nuestro polo positivo. Ahora, la ley de los nodos, de Kirchhoff. ¿Qué nos dice? Su enunciado dice que la suma de las corrientes entrantes a un nodo va a ser igual a la suma de las corrientes salientes. En otras palabras, lo podremos representar de cualquiera de estas dos formas. Y la sumatoria de intensidades de entrada va a ser igual a la sumatoria de las intensidades de salida. Si llevamos todas las intensidades hacia un mismo lado, entonces la sumatoria de todas las intensidades que tenga el circuito va a ser igual a cero. Ahora, la ley de las mallas. La suma de todas las caídas de tensión va a ser igual a la tensión total suministrada, de forma equivalente. Esto va a ser igual a la suma algebraica de las DDPs, diferencias de potencial, en un lazo que va a ser igual a cero. Aquí se aplica lo mismo. Entonces, la ley nos dice de que la sumatoria de la salida va a ser igual a la sumatoria que nosotros tengamos en el circuito. Nosotros tenemos que calcular eso en cada punto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular con las resistencias y las intensidades, digamos, ¿no? Y aquí lo mismo. Si yo llevo todo esto hacia un solo lado, nos da de que la sumatoria va a ser igual a cero. Esto lo van a entender mejor en el ejemplo que les voy a dar. Muy bien. Entonces, para este laboratorio, son los siguientes materiales que se utilizan. Las baterías, los conductores, que es el cable, la resistencia, el amperímetro y el multímetro. Que eso ya lo hemos conocido antes, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que utilizar para poder determinar las intensidades de corriente en un circuito? Primero, se tienen que identificar los nodos. Después, se deben identificar las mallas y se les debe dar un sentido. Después, tienen que hacer... colocar las corrientes y el sentido que ustedes le den. Se plantea la ley de los nodos y, por último, se plantea la ley de las mallas. Ahora, eso lo vamos a ver mejor con esta experiencia que vendría a ser la experiencia 1 y, bueno, este laboratorio es que vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a armar este circuito con estas resistencias. Yo ya lo tengo armado. ¿Ven las diapositivas o ven ya el circuito? El circuito. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente circuito. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros ya tenemos las resistencias, que es la de 26, que va a ser mi resistencia 1, mi resistencia 2 va a ser la de 10 y mi resistencia 3 va a ser la de 15 ohmios. Y tenemos la diferencia de potencial, o sea, la energía suministrada con las baterías, que van a ser de 35, 20 y 10. Y está distribuido de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que medir primero? Nosotros queremos determinar cuál va a ser la intensidad que va a haber en cada punto. En la resistencia 1, este es otro tipo de amperímetro que hay. En la anterior clase usamos este, que de donde se desconecta. Pero ahora vamos a usar este, que directamente se lo coloca y ya nos dice. Sobre la resistencia 1, tenemos una corriente eléctrica de 0,59 amperios. Entonces le voy a colocar 0,59 amperios. Muy bien. Ahora, sobre la resistencia 2 hago lo mismo, tengo que determinar cuál va a ser la corriente eléctrica que pasa. La corriente eléctrica sería 0,04 amperios. 0,04 amperios. Y por último, hacemos lo mismo con la intensidad 3. La determinamos utilizando el emperímetro que nos da el 0,64 amperios. 0,64 amperios. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos calcular a partir de estos datos? Con estos datos podemos determinar cuál sería la potencia que pasa por cada punto. Entonces, la potencia 1, la potencia de la resistencia 1, la potencia de la resistencia 2 y la potencia de la resistencia 3. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Se supone que nosotros, con cualquiera de estas dos fórmulas, calculamos la potencia, ¿no? Pero la diferencia es que aquí estamos usando la resistencia y aquí estamos usando la diferencia potencial, es decir, el voltaje, y nos debería salir lo mismo. Porque deberíamos estar... ¿Cómo se llama esto? Usamos las mismas intensidades. Por ejemplo, la potencia 1 y la potencia 1 con voltaje y resistencia usamos las mismas intensidades. Entonces, primero vamos a determinar la potencia y la resistencia 1. ¿Qué tendría que ser igual? Con esta fórmula. Mi intensidad 1 es de 0,59 amperios. Esto al cuadrado lo vamos a multiplicar por la resistencia 1 que es de 26. ¿Lo calculan, por favor? ¿Me dicen cuánto le da? 9,05 9,05 Ahora hacemos lo mismo con la potencia 2 que sería mi intensidad 2 de 0,04 por mi potencia que... por mi resistencia, perdón, que es la de 10. ¿Cuánto les da? 0,16 0,16 ¿Eso? ¿Eso? Ya. Sí. Ok. Entonces, hacemos lo mismo con la intensidad 3 que vendría a ser 0,64 al cuadrado por mi resistencia 3 que es la de 15 ohm. ¿Eso nos da? 6,144 Ok. Ahora tenemos que hacer lo mismo pero usando esta vez el voltaje. Para esto tenemos que medir el voltaje en cada punto. Entonces Mi voltaje que pasa por la intensidad 1 que es la resistencia 1 igual es de... ¿Dónde está? 15,44 Entonces mi voltaje sería 15,44 voltios por mi intensidad 1 que es la de 0,59 ¿Cuánto les da? 9,10 Vamos a hacer lo mismo con el voltaje de la resistencia 2 vamos a determinarlo que es este que sería 0,44 voltios Entonces 0,44 voltios por la intensidad 2 que es 0,04 0,017 0,17 Ok Por último hacemos con la resistencia 3 determinamos el voltaje 9,56 voltios 9,56 voltios por 15 Oh my Gracias Ah no, perdón que es la intensidad Ah, disculpad 0,64 Ahora sí 6,11 6,11 Ya Ahora aquí pueden ver digamos si esto lo redondeamos nos daría 9,1 que es lo mismo Acá los decimales no darían mucho 0,17 0,16 prácticamente lo mismo y acá nos da 0,11 y 0,14 que igual es relativamente cerca de uno Entonces cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos nos deberían dar lo mismo Ok ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ahorita voy a empezar a hacer el ejercicio de la ley de los nodos y la ley de Kirchner Ok Entonces continuamos Bueno yo les expliqué en una diapositiva anterior qué es lo que qué pasos deben seguir para utilizar las leyes de Kirchner Entonces primero ¿Qué es lo que decía? Tengo que identificar los nodos El nodo es un punto donde se me intersectan tres o más conductores por ejemplo ¿Dónde está? Esto si aquí hubiera un punto esto no es un nodo Si yo tengo esto eso es un nodo Aquí el nodo puede venir más puntos así eso sigue siendo un nodo Tiene que haber una intersección de tres o más conductores Ok Ya Dicho eso podemos continuar Entonces En este dibujo en este circuito yo puedo identificar que solamente hay dos nodos porque esto no es un nodo esto tampoco y esto tampoco Los únicos nodos que tengo son este de aquí abajo y este de aquí arriba A eso le voy a dar un nombre Yo le puedo dar cualquier nombre Entonces Sería mi nodo A y mi nodo B Voy a borrar los dibujitos que hice ahorita Ya ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que identificar las mallas En este circuito puedo identificar que solamente hay dos mallas La malla 1 y la malla 2 Después ¿Qué prosigue? Tenemos que darle un sentido a la malla Puede ser este sentido horario o puede ser antihorario En este caso yo le doy un sentido horario Y por último tengo que darle un nombre y un sentido a las intensidades de corriente Aquí ustedes pueden decirlo hacerlo como ustedes quieran No es así como que sí o sí tiene que salir el 1 y el 2 tiene que entrar cosas así Ustedes pueden hacerlo al revés y se van a dar cuenta al finalizar el ejercicio si es que le dieron un sentido correcto o no a sus intensidades de corriente Entonces yo voy a hacer de cada nodo tiene que partir o llegar una intensidad de corriente Aquí no puedo hacer de que la intensidad de corriente va a llegar al punto A o al nodo A y va a salir otra vez una intensidad de corriente 1 Entonces yo puse acá de que de la intensidad de corriente del nodo B va a salir una intensidad de corriente 1 que seguiría por todo este circuito y tiene que llegar a otro nodo Entonces las intensidades de corriente siempre van salen de un nodo y llega a otro nodo No es como que se pierden el camino y aquí cambia de nombre Aquí lo mismo del nodo A sale la intensidad 2 y llega al nodo B y lo mismo con la 3 la intensidad 3 Aquí lo que hacemos entonces es lo siguiente tenemos que aplicar la ley de los nodos a uno de los nodos Yo en este caso lo apliqué para el nodo A tenemos que la intensidad de entrada la intensidad 1 va a ser igual a la intensidad de salida a la sumatoria a las intensidades de salida que vendrían a ser mi intensidad 3 y mi intensidad 2 están saliendo del nodo A Después ¿Qué hacemos? Aplicamos la ley de las mallas Esta es mi ley de las mallas ¿Y qué tengo que hacer? En cada malla tengo que aplicar esta ley ¿Qué me dice? La intensidad por la resistencia Aquí tenemos la resistencia que es la resistencia 1 que es de 26 ohm y la intensidad 1 que es la intensidad que pasa sobre esa resistencia Ahora aquí como puedo observar la intensidad y la el sentido de la intensidad y el sentido de la malla van en el mismo sentido las dos van hacia arriba o las dos van hacia la derecha si se lo ven en este caso acá así ¿Qué es lo que se hace? En ese caso si las dos van en el mismo sentido se tiene que colocar un signo negativo Si están así como en este caso acá que la intensidad está yendo hacia abajo y mi malla está yendo hacia arriba el sentido de mi malla está yendo hacia arriba lo que tengo que hacer es colocar un signo positivo Entonces yo voy a aplicar primero en la malla 1 en la ley en la ley de las mallas tenemos de que pasa por la intensidad 1 pasa por la resistencia 1 lo cual me da menos 26 por intensidad 1 Ahora tengo que seguir tengo que buscar si hay otra resistencia aquí hay otra resistencia que es la resistencia 2 que es de 10 ohm Entonces continuamos y aquí pasa la intensidad de corriente 2 mi intensidad de corriente 2 con respecto a mi malla 1 está yendo en el mismo sentido por eso se coloca el signo negativo Muy bien en esta parte de mi malla ya no hay ninguna más resistencia entonces pasamos a la parte de la sumatoria de los voltajes o diferencias potencial y aquí es algo parecido ustedes se acuerdan que yo les expliqué que la rayita corta es negativa y la rayita larga es positiva lo que hacemos es utilizamos el signo a la salida de la malla entonces yo tengo mi malla que viene en este sentido ya entra ingresa con el signo negativo a la parte de la batería y sale con el signo positivo entonces aquí ocupo el signo positivo ahora continúo tengo otra batería que hay en esta parte continúo con el sentido y otra vez me choco acá me choco con que entro con el signo positivo de la batería y salgo con el signo negativo resolviendo las sumatorias de los que son iguales me queda la siguiente ecuación ahora tengo que aplicar lo mismo para la malla 2 entonces aquí empezamos tengo la intensidad 3 que pasa por la resistencia 3 entonces acá mi intensidad de corriente y mi malla van en el mismo sentido como se pueden observar viene por acá está yendo hacia abajo y aquí la intensidad volviendo está yendo hacia abajo entonces signo negativo busco si hay otra resistencia y aquí hay otra resistencia la resistencia número 2 que es la de 10 y hago lo mismo mi intensidad va hacia abajo y el sentido de mi malla va hacia arriba ¿qué es lo que pasa? hacia abajo son opuestos entonces positivo no tengo más resistencia acá entonces me paso al otro lado de la ecuación y hago la sumatoria de las baterías lo mismo el sentido de mi malla va por acá acá me choco con una batería la raya más larga es positivo y sale con negativo entonces menos 10 lo mismo acá hay otra batería entro con negativo salgo con positivo entonces positivo acá hago la sumatoria de los que son los términos semejantes los números que se pueden sumar igual y me queda la siguiente ecuación ahora en este punto yo ya tengo tres ecuaciones tengo tres ecuaciones y tres incógnitas lo único que tienen que hacer acá es hacer un un sistema de ecuaciones lo pueden resolver de cualquier manera yo lo voy a resolver ahorita reemplazando una ecuación en la otra si quieren ustedes pueden hacerlo a través de matrices o el método que ustedes quieran ¿no? bien utilizando este método que es lo que para facilitarse como que saber que van a despejar aquí arriba para reemplazar ustedes se tienen que fijar que en estas dos ecuaciones acá abajo ¿cuál es el término que se repite? porque si no van a estar reemplazando y otra vez reemplazando y volviendo a reemplazar para no hacer tantos reemplazos hacemos buscamos cuál es el término que más se repite entonces la intensidad 2 vemos que se repite acá y se repite acá bien la intensidad 2 lo en la primera fórmula despejo la intensidad 2 que vendría a ser igual intensidad 1 menos intensidad 3 le voy a dar un nombre a esta ecuación voy a hacer mi ecuación número 4 entonces tendría que reemplazar mi ecuación número 4 en mi ecuación número 2 esta es mi ecuación número 2 reemplazando me da lo siguiente 1 menos una intensidad 1 menos intensidad 3 eso lo tengo que multiplicar por el 10 que ya saben multiplicación y me da la siguiente ecuación aquí puedo sumar términos semejantes las intensidades 1 se pueden sumar esta y esta me diría menos 36 intensidad 1 más 10 intensidad 3 que eso sería igual a 15 ahora tengo que hacer el mismo procedimiento pero esta vez en la intensidad en la ecuación 3 reemplazo 4 en la ecuación 3 lo mismo coloco la fórmula hago el cambio de variables acá y por último multiplico todo con lo que tengan que multiplicar me da lo siguiente aquí puedo hacer una sumatoria de las intensidades 3 lo cual nos quedaría 10 intensidad 1 menos 25 intensidad 3 va a ser igual a 10 ahora tengo estas dos ecuaciones ¿qué es lo que hago? tengo que multiplicarlas a lo cruzado ¿no ves? para resolverlo yo tengo que hacer que este término se me vuelva a 0 entonces como este ya está negativo y este es positivo no es necesario que lo multiplique por negativo lo único que hago es multiplicar a lo cruzado primero multiplico 10 por menos 36 y 36 por 10 voy a llevar a otro dispositivo esto ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? hago sumo los términos digamos la intensidad 1 se me va a ir porque son iguales y me quedaría una ecuación donde está simplemente la intensidad 3 aquí ya es simple despeje pasar a otro lado a dividir porque está multiplicando y me da la intensidad 3 ahora quiero que se fijen en algo aquí la intensidad 3 me da negativo no les puede dar una intensidad negativa ¿qué es lo que significa? lo que significa es que ustedes escogieron el sentido erróneo para su intensidad el resultado sí la intensidad 3 va a medir 0,63 amperios pero en vez de ir hacia arriba tenía que ir hacia abajo cambiando el sentido ustedes lo que hacen acá por ejemplo en el examen o eso un ejercicio que les salga tienen que poner una rayita y diciendo así cambiando el sentido y ya ponen intensidad 3 igual a 0,63 amperios sin el negativo muy bien ya que tengo la intensidad 3 yo puedo reemplazar en cualquiera de estas dos fórmulas para poder despejar la intensidad 1 entonces voy a escoger la fórmula más sencilla que es la de 10 en la segunda que es 10 intensidad 1 menos 25 intensidad 3 va a ser igual a 10 reemplazando con el dato que saqué aquí se tiene que fijar algo si a ustedes les da negativo aquí igual lo tienen que poner con negativo ¿por qué? porque nosotros estamos haciendo un sistema de ecuaciones y tomamos en cuenta de que el sentido que le pusimos si yo le pongo acá positivo ya no me va a salir el sistema de ecuaciones porque ya lo estoy alterando no importa si acá le sale negativo aquí igual lo colocan como negativo aunque la intensidad 3 no pueda ser negativo entonces haciendo el despejo de esta fórmula me daría lo siguiente que la intensidad 1 va a ser igual a menos 0,575 amperios y lo mismo me colocan una rayita y le ponen cambiando el sentido de la intensidad me daría la intensidad 1 0,57 sin el menos por último tenemos que reemplazar en la fórmula número 2 que era la de intensidad 2 y colocamos lo siguiente intensidad 2 va a ser igual a intensidad 1 menos intensidad 3 reemplazando los datos y nos da lo siguiente intensidad 2 va a ser igual a 0,055 ahora vamos a comparar de que si los resultados son los mismos entonces ahora intensidad 1 yo de manera experimental determinamos que iba a ser 0,59 me da aquí 0,58 si lo redondeamos ¿no? está bien lo que cambia son los decimales no hay mucho es un decimal ahora la intensidad 2 ahí aquí es 3 o sea la intensidad 3 ¿verdad? es 0,64 lo que determinamos de manera experimental y me da 0,63 así que estamos bien por último la intensidad número 2 me da 0,05 y aquí me da de manera experimental determinamos que es 0,04 entonces los resultados están correctos varían un decimal así que están bien y por último serían sus conclusiones no sé si tienen alguna duda en la parte de las leyes de Kirchhoff si se entendió sí ya igual se los podría dejar todo aquí súper explicado paso por paso para que no se pierdan cuando hagan su informe por si acaso todos los cálculos tienen que estar en su informe bueno eso sería todo así que ahora sí ya se anotan en la lista pongan sus nombres ok mientras que se van anotando en la lista para la asistencia ayer les acuerdo que la siguiente semana no vamos a pasar laboratorio pero es porque ustedes tienen que dar un examen conmigo el examen lo vamos a hacer a través de Classroom no va a ser necesario como que entren al Zoom y que tengan así cámaras activadas y no se los voy a dejar a ustedes digamos que ya cada uno en su consciencia va a saber si lo va a hacer bien o no y va a ser 10 preguntas y les voy a dar 13 minutos para que sean 3 minutos de las preguntas van a estar súper fáciles así van a ser de opción múltiple y las preguntas son del del fundamento teórico o de las cosas que yo explico digamos de todo lo que está en las dispositivas y yo les explico 13 minutos y 10 preguntas ajá oye son 15 ya 15 minutos 15 minutos y 10 preguntas así que es de opción múltiple ah ya no chicos ya no exageren ya a ver no se aprovechen además ya están acostumbrados ya los docentes están así como que un minuto por pregunta este ¿qué estaba diciendo? no sigas un mal ejemplo van a estar fácil chicos o sea y cuando finalice el examen a los 5 minutos les voy a pasar las notas bueno no sonría no sonría porque me pone mal chau ay chicos disculpe auxiliar quería hacerle una consulta sí es sobre los laboratorios usted dijo que después de la hora pasada que ya no se iba a revisar y sí esto es correcto ello pero yo quería no he revisado sus laboratorios por si acaso la siguiente semana les voy a revisar sí no se preocupe por ello auxiliar usted su tiempo se organiza es entendible es estudiante también a lo que yo iba es que yo pensaba retirar la matriz porque yo estaba botando todo al caño y no quería pasar esas cosas pero después dije no quiero pasar la matriz no quiero seguir atrasándome y por eso quería preguntarle si hay chance de presentar no solo para mí obviamente tal vez algún compañero tendrá un problema y que aunque sea por medio punto como usted lo vea auxiliar porque es irresponsable de mi parte no haberlo hecho debe haberlo hecho y es por ello que si se puede presentar ya sea por menos nota la mitad la cuarta parte pero al menos haberlo hecho y aprender ese tema auxiliar podría preguntarle ya yo le debo el 5 ya a ver lo que puedo hacer para tratar de ayudarlos es se los reviso pero por 50 puntos o sea sobre 50 sí eso sería ¿sería hasta el domingo con otro laboratorio? sí me lo presentarían este fin de semana ya voy a revisar creo que son 5 laboratorios que ya les debo revisar disculpar así que este fin de semana tienen que presentar ya después de eso ya no no digamos porque hoy ya ya estamos a más de la mitad del semestre ya lo vamos a acabar nosotros nos faltan 3 laboratorios más aproximadamente sí sí vamos a hacer 10 10 laboratorios vamos a hacer así que se los voy a recibir pero sobre 50 los que me presentaron retrasados ¿no? listo muchas gracias por atender la invitación muchas gracias de verdad ok ya entonces eso es todo chicos pueden ya retirarse si ya se anotaron nos vemos de aquí a dos semanas hasta luego